¿Queréis conocer a un hombre? Dadle un gran poder ¿Por el rey? Y más bien ¡Por Dios! El poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe absolutamente ¡Ah! Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y estamos ante el esperado Esperadísimo Mazo de legendarias 4.0 Es que me está costando incluso decirlo De lo épico que es Aquí lo tenemos diseñado específicamente Para llegar a leyenda en modo salvaje ¿Vale? No diré 100% winrate, ahí estoy flipándome Pero para llegar a leyenda en una semanita se puede ¿Vale? Vamos a ver las cartas El mazo de legendarias 3.0 era hasta Karazhan En este tenemos hasta, bueno Se incluiría todo el tema de Gadgetzan Y de Ungoro, ¿vale? Realmente no se añaden muchas cartas de esas expansiones Porque hay en modo salvaje cartas buenísimas De legendarias Pero sí que tenemos, por ejemplo, a las dos Elises Ahora, ¿no? Hermanas gemelas Las dos Elises La Elis Busca Estelar Y la Elis La Pionera Que a ver qué nos da de suerte Esta carta, por cierto, no la uso en mi vida A ver qué tal Tenemos a Parches Que no falte Sir Finley Eremita Cho Mago Sangrín Totalnos Un poquito de curva Un poquito de curva de mana Bueno, Tormenta de mana Que me la puede liar muy parda Pero bueno, nos la jugamos Nos la jugamos Natel Pescador Oscuro Que también nos la puede liar Tenemos a Bran A Barnes Las dos Elis Feugen Harrison Jones Hero Jenkins Loadgeb Príncipe Malkezar Stalak He añadido también mucho tema a Nagramas Aparte porque son buenísimas Bueno, buenísimas A ver qué sale Hay mucha gente creo que no jugó esta época Entonces me gusta que veáis un poco las legendarias también de la época de Nagramas ¿No? Como Stalak y Feugen A ver si sale Tadius Como que consigue invocar a Tadius Y va a decir algo muy guarro Da igual Loadgeb Que es buenísima Bueno, tenemos el Caballero Negro El Emperador Taurison Que no falte Tigo, alguno no juega a lo mejor esta expansión Esta carta para este mazo es brutal Todo baja de coste 1 De la mano Tenemos aquí de un goro El Guardián del Sol Tarín Para controlar un poquito la mesa ¿No? Que si me baja mucha tochez Que sean 3-3, etc Yo, yo lo quiero a Yo quiero a medio largo plazo ¿No? Jugar con este mazo Renos Jackson La mejor carta de este mazo Sylvanas Baron Geddon Doctor Boom Ragnar Señor de la Luz Tyrion Vadin Trituradora Antigua de Sned A ver qué sale Onixia Y Sera Y no puede faltar A la muerte A la muerte no puede faltar Voy a cambiar a la trituradora Ahora estoy pensando Por el Curator Para robar un dragón Ya que tenemos aquí 3 dragones tochos Pues al menos robarnos un dragón De estos guapos ¿Eh? Y tener un town Que también va muy bien Va muy bien En este tipo de mazo Porque no hay casi Aparte de Tyrion Vadin Y estos, claro Vamos a ver en qué rango de salvaje estamos Yo que juego tanto a salvaje Ahí está el rango 25 Que todos tememos El rango 25 Rango pollo Pollo Furioso El más complicado de todos ellos Porque nunca sabes que va a aparecer Hay que decir que estamos a A 3 de junio Así que Los profesionales aún están en este rango En realidad no Pero da igual Ahí estamos Y vamos a darle caña Un cazador Vamos allá Él no se lo espera Eso está claro Bueno Es lo que digo Nunca sabes que esperarte en este rango Uy Ya tenemos hasta Me voy a quedar Stalax Solo por las risas A ver si me sale feo Gente de temprano Vamos a hacer un Tadius Epic Tadius No está mal Tenemos a Bran y a Sir Finley Para comenzar un poquito así La curva tochula ¿Me agarran facehunter? No lo sé Ahí tenemos al príncipe Poniendo las cartas Que son 35 legendarias Realmente Vamos a ver Vamos a ir a por Los tótems Me gustan los tótems Para este tipo de mazo Que está difícil Para bajar bichos De coste bajo Ahora pensad ¿Un Paladín Murlocs? ¿Un Paladín Murlocs? No My friend Adreas 1-1-1 No es eso No es eso Pero lo verás Wow No ha hecho nada Muy bien Vamos a ver Tótem Atacar Estamos aquí acelerados Lo tenemos todo muy bajo control Ahora mismo Oh Oh Ey No Perdón Perdón Me había motivado Hype Muy bien Vamos a bajar a Bran ya Lo voy infestado Muy bien Onyxia Hola No amigo Vamos a hacer esto Le han cambiado La entrada Ha salido como una 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 aurea Aurea Aura extraña Si estás leyendo amigo Esto es que estás muy mal En el juego Por supuesto A partir del siguiente turno Ya iremos En plan en serio Ya con un Stalag 7-4 7-4 Amigos Yo solté a los perros No No Amigo Ahí Ahí está Este ha copiado un mazo Y ha dicho Vamos a jugar Podría hacer un Stalag Pero también podría hacer un Elite Tauron Shiftin Y tendríamos dos cartas del rock Cada uno Vamos allá No Se tendría que ir El TENENEN No Ok Tengo Inflige cinco Bueno Se inflige cuatro Porque tenemos este Y robo una carta Tres, cuatro, cinco Murlocs Ok Me gusta Vamos a dejar así Él también tiene dos cartas del rock Así que no sabemos que le habrá tocado Esto claro Es RNG aquí Puedo tener mala suerte Pero a mí me han tocado Es que no están tan mal Además el de los Murlocs Pega bastante con Con el guardián Marca del cazador Un disparo arcano Todo planeado Vaya combo Combo breaker My friend Wow No, con Bran Y con el Mago Sangre En total No quiere hacer absolutamente Eh Pero Sirfilia sí Sirfilia a tomar por culo Que yo creo que ahora Lo mejor que podemos hacer es El guardián del soltarín Vamos a petar esto Y lo dejamos así Guardián del soltarín Qué rico me he hecho el café Tíos Vale Es que el 3-7 contado Ahora mismo lo necesito Siendo contra un cazador además Sí o sí Además Esto no es bestia Esto sí Al menos no lo ha dopado Vamos a ver Qué se esconde Tras la puerta Número 2 Vale No me importa No me importa Vamos a ir con el Stalag Para luego ir con el Feugen Sé que a lo mejor el Curator Me molaría más Para robar un dragón Pero vamos a hacerlo así No me gusta el hecho De que vaya a dopara Y sea un 3-3 Pero bueno Vamos a dejarlo así A ver si al de curar No, bueno Town También mola Mira Ha tocado los putos Murlocs Tío Es que no tengo Oh, un Baron Guedon Me iría de puta madre Me ha tocado del puto Príncipe del Volvar Tío Qué ascazo Voy a ir a trapo ¿Vale? Le voy a poner en peligro Vamos a hacer esto Totem Le voy a dejar en peligro No creo que tenga No tiene nada en principio Para dopar a todos sus bichos Entonces Le obligo a tradear Al 7-4 lo puede matar Al 4-7 lo tiene más complicado Pero lo estoy Creo obligando A controlar la mesa Porque si no Ya le quito 11-12 Lo mato Fuera pirata Muy bien No acabo de verle el plan De lo que quiere hacer Wow ¿Y qué? Ahí está Y robas Muy bien Muy bien Muy bien jugado Vale, ese sí Ese es el que yo pensaba Ibas a hacer Puedes matarlo Vale Muy bien Roba otra Aquí voy a Wow Easy men Easy Vale, vale Me gusta Me gusta por donde vas Amigo Wow ¿En serio? Me la suda, eh Yo lo voy a buscar O sea, lo busco Lo busco Oh shit Fucking Tadius Vamos a poner un curator Aquí en medio La muerte y un totem Tenemos al Tadius 11-11 Que para eso había puesto A Feugenio Stalek, tío Este me lo ha dejado Muy a huevo Pero es que Tenía que hacerlo, tío Vamos aquí a Tadius Seguro que muchos de vosotros No lo habíais visto nunca Sacar Puto 11-11, tío Directo a la mesa Bueno ¿Lo vas a matar? No mates a Tadius Me lo va a matar Un aplauso para Andreas Se ha tenido los recursos Para matarme a Tadius Hostia, tío La verdad es que ahí Le ha clavado Le ha clavado Lo reconozco ¿Vos has desafiado a la hija de la muerte? Y ahora le acabamos de frustrar Y ahora le acabamos de frustrar al pobre Andreas Hace todos sus poderes Para eliminar ese enemigo potencial Ese enemigo tan poderoso De repente cae Cae Onixia con sus crías ¿No? Bueno Puede tener una trampa de fuego Podría joderme en ese sentido Pero no deja de haber un 8-8 en mesa Era el mejor momento para bajarla Ya no había casi mesa Salvo el tótem Pero Va con el matar Pero aún así Quedan tres ahí Que no veo como ¿Cómo lo vas a hacer, amigo? Has hecho las dos flechas arcanas Otro multisparo Hay muchas crías ¡Oh! ¡Qué suerte tienes, tío! Ahí hay que El corazón de las cartas Está guiando al novato Está dando esperanza aún A lo mejor es incluso cruel En ese sentido, ¿no? La no puedes Yo te doy esperanza Te ayudo en el RNG Sabiendo que vas a ser derrotado Destruido Totalmente evaporizado Que es lo que le va a pasar Con estos bichos que tengo aquí ¡Wow! ¡Wow! Mordedura dolorosa ¡Awesome! Increíble Creo que no lo había visto nunca jugar Ok, vamos Vamos a hundirle los sueños Una vez más Vamos a hundirle los sueños Una vez más Ahora lo vamos a hacer con Nefarian Ahora ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué te sujetas Para mantenerte con vida? ¿Sabes? A lo mejor nos sorprende Nos ha sorprendido ya dos veces Adreas Secreto ¿Cuántas tengo? Bueno, me da igual si se pierde Trampa explosiva No sé cómo esto te puede ayudar, amigo Que comienzo Una Liz Por el sobre de un goro Me hace gracia Se va para el mazo Ahí está Trampa de fuego Why not Encima Diciendo ¿Dónde está tu esperanza? Ahora tengo incluso dos trampas tuyas puestas Que te he cogido Que Nefarian me ha dado ¿Sabes? En plan Incluso dos trampas No otras cosas No, trampas Dos trampas Nefarian Y una de las gemelas de Liz Yo solté a los perros Oh, shit Tercera sorpresa Que nos pega este pavo, tío Wow Adreas No sé, ya Stampida no dará mucho favor Pero Wow Wow Un bien jugado Totalmente, tío Un aplauso para Adreas 1-1-1 Que nos ha sorprendido Tres veces durante la partida A pesar de enfrentarse A un enemigo Con un poder abrumador Ha resistido mucho Y dando Girando momentos ¿Sabes? Como en el anime Cuando el prota se enfrenta Al que es imposible que gane Pero aún así Hace giros Que el otro nos espera Y se sorprende ¿Sabes? De su tenacidad Y de su poder En cierto sentido Este ha sido Adreas Un aplauso para Adreas Compañeros ¡No, Adreas! Adreas Adreas Adreas, eres tú de nuevo Te conozco, Adreas Sé que lucharás Con toda tu tenacidad Todo tu poder Intentarás resistirlo todo Me encanta Príncipe me deja Príncipe me deja Las cinco cartas Tenemos ya Stalak Listo No hacemos nada Este vídeo Podría llamarse Aldas contra Adreas Uno, uno, uno Sin duda Vamos a leer bien Vamos a leer bien la carta Cada vez que juegas Una bestia A este turno Añade una bestia Aleatoria a tu mano Lo ha hecho en el primer turno Y ya está Y no tiene maná Claro Adreas sigue ahí Sorprendiéndonos Eso sí Le estamos dando Una clase magistral Sobre legendarias Cartas legendarias ¿No? De todo tipo Estas son las cartas legendarias Del juego Come on, boy Surprise me Adreas, no te me rindas Tú puedes No, no te ¿Por qué te has sido Adreas? Tú eras el elegido Para ser algún día La leyenda En Hearthstone Con la tenacidad Que me tenías antes No puede ser Adreas Aguanta Vuelve A lo mejor la llamó a su madre Para ir a comer No lo sé Me estás dando tiempo Adreas No puedes hacerlo Contra un enemigo Tan poderoso Como yo Adreas Haz algo Te insto Va a ser una épica batalla Adreas Me ha dado joyatron Le daré un arma Adreas A ver si le sale Un arma poderosa No Él era la esperanza De Hearthstone Al final fue una decepción Como muchos otros Tenía el potencial Lo hemos visto en la primera partida Tenía un gran potencial Y decidió irse Ante la presión Del poder abrumador Wow Nos enfrentamos a Shorty Un guerrero A ver Empezamos con Bolino Tormenta de Mana Espero que no me la juegue Dado la 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 destrucción Bueno El asesinato Que yo le hice Al Molino de Josemi Que desde entonces Josemi me maldijo ¿Sabes? Con un mal de ojo Y mi Molino Siempre me traiciona ¿No? Cuando digo Me traiciona a Bolino Es que Hace que sus hechizos Cuesten cero ¿No? Y que siempre tienen Hechizos brutales Los niños Vamos a empezar Con Sir Finley Totems Yo creo totems Totems me gusta Me gusta Porque además Tenemos a una de las helices Me gusta estelar Moneda Molino Me gusta Me gusta Una curva Oh shit Empecemos ya con Bolino Es que le putea Porque no puede matarlo De un golpe Y eso le toca a los cojones Además no ha podido aprovecharlo De cero manas Que el tuzad Me lo ha dado Me lo ha dado El príncipe Si vamos a ir un poquito fuerte Ya al principio De momento Podría ser un guerrero Control así Más clásico ¿No? Vamos a matarlo De un golpe A este también Wow Joder Ruina de él Y mato El príncipe Me están dando Unas cartas muy chulas Realmente Bueno muy chulas Oh Eductador de lodo Buenísima Es un guerrero Control clásico Tío De esos Vamos con príncipe Está flipando Tío Está flipando El pavo El shorty Aguantaré el golpe Es guerrero clásico Qué tiempos Tío Qué nostalgia Con esta Es que esta era buenísima En su época Tío Bueno a ver Vamos a matar A el octador del lodo Un emperador Que aunque lo mate Ahora tradeando Con que me bajen Uno todos los demás Que es lo que va a hacer ahora Entonces ya me va De puta madre Más Qué guapo Están dorado Tío Aún nadie me lo ha destruido De todos esos retos Que he tenido con otros youtubers Nadie me ha destruido Aún el emperador Taurisan Porque como no es tan estándar Pues tal Pero es para mí El más guapo Que tengo Guau Me lleva Tío La puta picadora De la muerte Qué grande Tío Qué nostalgia Todo Vamos a robar un dragón Un Ixia Ejecutar Pues he hecho bien No bajando a Ragnaros Es que es el clásico warrior Tío Me encanta Me encanta Tío El puto clásico warrior Dos de armadura Muy bien Vamos a Vamos a ir ahora con Tengo al reno Ya estoy Ya estoy Estoy Ya ha ganado Vamos a bajar a Tyrion Vadin Oh Fuck me Me la juego eh Cállate Me la juego Para que se vea una cría 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 No te enfrentes Al poder de Onixia Onixia Es lo top De cartas O sea Debería estar En todos los mazos Tío Oh Doctor Boom You are indeed Powerful Pero no No veo el potencial Que vería El compañero de antes Tío Ese podía haber sido Una leyenda Oh Tenemos lo del mapa A ver A ver Vamos a divertirnos un poco A este me lo voy a cargar Vamos a ver A donde van las bombas Vale Y esta bomba va a mi Por el corazón de las cartas No ok Ok no pasa nada Porque yo hago así Y meto al mono dorado Y jugado Hago así Y Bueno pues ahí están amigo Ahí están Mixes Suscribidas de nuevo My friend GG well play Y que el tu fan me lo ha dado el príncipe eh A lo mejor debería haberlo puesto en el mapa Se enfrenta a un poder demasiado abrumador Le pasa lo mismo que al otro Y este es el guerrero clásico Control Pero no puede con él No puede con mi Poder No puede Encima bajo esto loco Y es que Totem Y encima Parches de pirate Y me cura El poder abrumador amigos En cualquier momento se va a rendir ya Porque contra esto Tendrá camorra O sea O hace camorra O no sé como Bueno con camorra Tendría cierta esperanza Porque se le sale la cría Es que aún así amigos Que aún así Toma un poquito de loaje Para que no me lances una camorra No camorra podría Sí podría lanzar una Costándole 10 Porque este hace que aumente Más 5 los hechizos Y un feo gemar A mí A él mismo Egoísta Ragnaros de la luz El poder abrumador El poder abrumador No hemos empezado muy bien En cuanto a curva de mana Déjamelas ahí Príncipe Thank you very much Onixia siempre está ahí The powerful Onixia Pero uff Vamos Si me va Suerte que es un druida No sé si será de tokens Espero que no Uff Cuervo encantado ya Me mosquea Me mosquea el cuervo encantado Ahí ya Uff Nada del pescador oscuro Yo pesco peces más gordos Y le doy una carta De gratis Puede no darla Pero yo la doy Finguda gordiendo Yo pesco peces más gordos Es un 2-4 2-4 mola Ahora ves Puedo ir limpiando un poquito El tío me va la cara Eso me está mosqueando Porque Es hora de cebar a sus bichos Bueno Oh Bran Me gusta Tenemos aquí algo chulo La curva se está creando El is Vamos haciendo Otra vez no tío Stop Puedes no darle una puta carta Fatiga Ahora entiendo lo que quieres hacer Nat Fatiga My friend Zedun Wow Otro clásico tío No tan clásico Como el guerrero de antes Pero el mazo Y este Me ha pillado un poco Por sorpresa Este bicho Aquí Wow Encima hacemos combo Vamos a meter Dos mapas De mono dorado En el mapa Uno Dos Barrio sésamo Vamos a matar a este Lo dejamos así Que mate a Bran Si quiere Me la suda Me la suda Flagelo Y tradea con el que mata a su bicho Interesante Eh Voy a hacer esto Vamos a ir Finley A ver a cual cambio Cambiaré dos veces Uff La de transfusión de vida Es arriesgada Pero robar en este mazo Es muy interesante No No Totem también me gusta Lo acepto Ay mierda Que no le he dado He ido muy rápido Tendría que haber puesto El puto totem Nada igual Wow Lo he puesto a huevo Ya he hecho los dos flagelos Por eso Wow Dragón férico Vamos a ir con un Stalag Lleva mucho las cartas Estándar De Las que llevas Cuando acabas de empezar Wow Fuego estelar Tío Lo tiene todo Este pavo Me está sorprendiendo Un poquito Pero no tanto Realmente Gaslow Es que Silvanas No la quiero bajar aún Porque como tenga Alguna cosita Más el tradeo Y me la mata sin más No Eso no me mola Cuando tenga más bichos La bajo en todo caso Su mazo No tiene sentido Te lo advierto Soy inestable El tiempo no espera Me está molestando Un poquito Así que lo que voy a hacer Es matar a este Le va a hacer daño Entonces vamos a hacer esto Vamos a hacer todos 3-3 Y que deje de molestarnos Y totem Ya está Not bad Un goro Pertenece a los titanes Pues realmente Esta carta Me está sorprendiendo Para muy bien En este mazo O sea Muy clave Para controlar La mesita Mordiendo el sol Tarín It's time For the black knight Toma el porculo Recuerdo la época En que se iban Casi todos los mazos Y no la veo Casi nada Y habiendo el mazo De towns De guerrero Porque no se No estaría tan mal De vuelta a utilizarse Este me toca mucho Los cojones Pero tendría que Sacrificar a Gaslo Lo cual no Pensándolo No me importa una mierda Claro que no va a hacer nada Luego ya bajaré a Silvanas Vamos a bajar a Silvanas Para empezar a influir Un poco de terror En su ser Me gustaría tener a Reno Jackson En la mano Para sentirme más seguro Lo que voy a hacer Es bajar a una A una arma De destrucción masiva Tío Porque necesito Contrarrestar ese bicho Lo necesito Vamos a dejar así Teniendo el 8-8 en mesa A ver si le puedo tradear Irá a la cara Seguramente No sé si él Buscará tradear a la Onixia Yo creo que no Si lo hace Bueno a lo mejor Tiene miedo De que le pueda Deletear el 8-8 Y me quedarme yo Con el Onixia en mesa El 8-8 Entonces A lo mejor tradea Pero A 8-1 estimular antes En vez de Bajarlo Y luego el estimular Hace el estimular antes Como buscando el 12 De 10 puntos de maná O no ¿Por qué? No entiendo Wow El enfrentarse A un poder abrumador Le confunde En plan No sé qué hacer Comete errores Se pone nervioso Es comprensible Es completamente comprensible Va la cara No lo entiende No lo entiende No hay debilidades En mi poder Eso Déjame espacio Para bajar al extracta No hay debilidades My friend Pagarás Por tu Inferente Exacto No hay debilidades En mi poder No lo entiende No lo entiende No hay salida Sigue peleando Pero no hay salida Nunca lo entendió Nunca Dos cartas Nada en mesa El poder De mis criaturas Poder infinito ¿Qué intentas amigo mío? ¿Por el rey? Y más bien ¡Por Dios! Que intentos Más Road to legend Pero sin 100% winrate Me lo estoy replanteando Ya Me lo estoy replanteando Sorry man Va a quitarle El escudo divino Wow Se toque de sanación Es como ver a una mosca Intentar volar Cuando le acabas de arrancar Las alas Es que no No ¿Qué es eso amigo mío? La estás agotando En parte Soy como el de One Punch Man Me aburro De enfrentarme A enemigos tan débiles Hostia ¿Y será? Necesito un rival A mi altura Is this a joke? Wow Wow ¿Aún hay esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te mate Tirion Balint Que es un Es un crack 100% winrate Road to legend Me estoy replanteando Hacer un streaming De Hacer todo el salvaje Con este mazo El mazo legendario 4.0 Porque No sé Demasiado Poder O sea Es eso Es la definición Este mazo La definición En mazo De poder abrumador Ese poder que Intenta controlar El enemigo Y no puede Se le escapa Por los lados No hay forma No hay forma De controlarlo La verdad es que Es un mazo Muy divertido La curva de maná Funciona bastante bien Como habéis visto He sido rangos mierda Pero Va directo Va directo A los mejores rangos Posibles ¿Vale? Podría ser el mejor Mazo existente Actualmente En Hearthstone El mejor mazo Que existe Es este ahora mismo Podría ser Podría ser Habría que verlo Pero Tiene pinta de ser Tier 1 Entre los top ¿Vale? Al menos en salvaje Bueno en salvaje Sí o sí Claro Entonces Espero que os haya gustado El vídeo Like se ha sido Compartidlo Suscribíos Decidme si queréis Algún día Hacer un streaming Para hacer un Road to Legend En modo salvaje De este mazo Y no sé Nos vemos en otro vídeo Streaming Bye bye Pronto todos Servirán al rey Exánime Ah Oh This is you crazy Mother Tiamo Tiedz Leon T Ohio T estrella Gracias por ver el video.